Alcalde, ¿y a qué es que aspiran Giovanni? Alcalde, ¿y a qué es que aspiran Giovanni? He gastado lo que es, pero yo no sabía que le despegaba. El hombre está como candidativo. Hay como una cosa por abajo. Dario, Dario, ya no un rey. Yo pensé que era mío. ¿Dario? Pues le vamos a hacer entrega también a Yaris Arrey.